del transporte, por eso les digo, la gente con la incertidumbre, van a ver, el lunes va a haber paro, no va a haber paro, arreglen ya ese asunto. Vamos con, está Dariela Flores. Bien, adelante Dariela, buenas tardes, adelante Dariela. Muy buenas tardes, licenciado Jorge Zelaya, Marcela en Estudios y los televidentes de BTV Somos Todos. Bueno, el tema de estos días y el tema de hoy, sabemos que la población está sumamente puesta a sus ojos, pues al tema del transporte. Es por eso que han entrado a cuestionamientos, licenciado, hoy finaliza a las 5 de la tarde la tregua que dieron los dirigentes de transporte, para ver qué determinaciones van a tomar, si van a seguir en paro para el próximo lunes y también hacer la pregunta también, si el gobierno le respondió en menos de 48 horas, ¿qué esperan ellos? Para ello está conmigo el dirigente de transporte, don Jorge Lanza, para que nos responda pues estos cuestionamientos que tenemos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, estamos esperando este día, se dé la contrapropuesta de parte del gobierno, hoy se cumplen las 48 horas del día en que entregamos prácticamente la propuesta nuestra, y pues eso es lo que esperamos de ellos, ¿verdad?, de que nos manden la contrapropuesta y de esa manera pues nosotros sentarla a analizarla, ¿no? ¿Ustedes seguirán dando más propuestas al gobierno? Es que solo ha habido una, una propuesta única, rebaja los combustibles y no ha habido otra, y esa la dimos antier, 48 horas después, están pasando hoy. ¿Qué pasó en la zona norte del país, don Jorge Lanza, que hoy estuvo pues paralizado? Hay sectores que hemos tenido comunicación ahorita en horas de la mañana, de que nos han, prácticamente están molestos, están molestos esta gente con Eval Díaz, por la forma en que nos ha tratado, este es el ministro de la presidencia, y ellos han aducido de que esto no lo van a dejar así, y que son cosas calumnias que ha difamado al transporte de él, y en mi caso personal lo he hecho a mi persona directamente, y eso es lo que tiene molesta a la mayor parte de la población y la gente que está en este momento en protesta ya. ¿Seguirán reunidos ustedes a un diálogo cuando el presidente manda a sus ministros y no es el presidente que se sienta con ustedes a dialogar? Bueno, yo creo que siempre hay un dueño del circo y él manda a sus gente a que lo represente y facultados para que puedan resolver. Ahora, si de repente los subalternos de él no tienen la capacidad o ya agotaron sus potenciales de negociación, entonces tendrá que sentarse el presidente con nosotros, porque ya vemos de que ellos están, prácticamente todos están tirando la matutada de ahogados, tratando mal al transporte, diciendo que no hay arreglo, y esto y lo otro, y usted observó cuando entregamos la propuesta nuestra, ¿verdad?, la forma en que la rechazaron, íbamos de buena voluntad nosotros y fue una forma desleal del gobierno, o sea, no tuvieron ni siquiera la dignidad de recibirnos bien, estudiarla y después decirnos que no les parecía, sino que en el mismo momento, en el mismo acto, dijeron rechazados totalmente, o sea, qué clase de profesionales y personas la que nos gobiernan y nos tienen a nosotros aquí, por eso es que el pueblo hondureño en este caso ya está con nosotros, está listo para cualquier determinación que tomemos nosotros a partir del día lunes. Muchísimas gracias, don Jorge Lanza, dirigente de transporte, hoy a las 5 finaliza la tregua que ellos dieron por 48 horas, hay que estar muy pendientes, licenciado Marcelo del pueblo hondureño, para ver qué acciones se tomarán para el próximo lunes. Yo regreso con ustedes a los estudios principales.